Acabar con el fenómeno de la falta de agua potable en el municipio de Río de Oro es una de las metas que plantea el candidato a la gobernación del Cesar Franco Ovalle en Garita. Porque conocemos las necesidades de nuestro pueblo, porque no somos dos candidaturas improvisadas, somos dos candidaturas que las hemos venido labrando paso a paso por muchos años, por más de una década. Ovalle dijo que durante su administración se construiría un nuevo plan maestro de acueducto y alcantarillado, lo cual además de ponerle punto final a esta situación permitirá potenciar todos los sectores productivos. Con esto campesino que lo vamos a apoyar con todos los proyectos productivos para poder garantizar que sea nuevamente Río de Oro despensa agrícola, que sea nuevamente Río de Oro la seguridad alimentaria para el sur y para el centro del Cesar. Ese es mi compromiso, trabajar de la mano con los programas de asistencia técnica, de microcrédito y de crédito, y sobre todo de brindarle canales de comercialización a sus productos.